...sobre Víctor Herrera Govea, un preso político de conciencia, fue apresado, detenido al 12 de octubre, ha pasado a marcha, le están imputando cargos de robo, pandilla y daños a propiedad ajena. Lógicamente, él tiene 21 años, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, estuvo trabajando en el platón del Molino, defendiendo a los presos políticos. Es un chavo, yo lo conozco desde hace muchísimos años, que ha hecho mucho trabajo comunitario y social. Ahorita se está dando la apelación y el amparo, ya le dieron un auto de forma en prisión, entonces se está tratando de echar abajo esto. Por eso, los únicos pruebas que tiene son las declaraciones de los policías que lo torturaron y los retuvieron también ilegalmente. Entonces, me están imputando cosas, los cuales ni siquiera él estaba en ese momento, en ese lado del contingente. Es que, por ahí, si pasamos la información, les doy que mañana hay una marcha, pero en la del ESPE vamos a participar, pero también en un meeting afuera del gobierno del Distrito Federal, a las 11 AM, por quien quiera apoyar. También se está pasando una carta, se lo ha ido a leer, para que quien guste firmar en apoyo, se la estamos dirigiendo a Marcelo Luis en la Casa 1, que fue el que también tuvo como eso de dar la orden para matar a los granaderos y golpear al grupo de los libertarios. A licenciado Marcelo Luis Ebrard Casabón. Esta es nuestra demanda central, pues Víctor Herrera Govea fue detenido el pasado 12 de octubre del 2009. Fue golpeado por policías con un poco de violencia, después de que habían concluido la marcha conmemorativa del 12 de octubre de 1968, que cada año se realiza en las calles de la Ciudad de México. Se le acusa de que había robado horas antes de que terminara la marcha una de las tiendas Sozo y de ser parte de una pandilla. Acusaciones totalmente falsas, pues quienes conocemos a Víctor sabemos de su integridad, de su honestidad y de ser una persona joven que con sus 21 años ha demostrado que le importa estar al lado de las causas nobles y justas, sin escatimar ningún esfuerzo ni sacrificio. Como muestra, solo mencionamos que participaba de manera activa en el plantón que haya en la cárcel de Molino de Flores, en el municipio de Texcoco, Estado de México, y que tiene como fin lograr la libertad de los presos políticos por el llamado caso de Alejo. El expediente en el cual se han buscado a Víctor tiene el número de averiguación 286-09. Las personas que firmamos abajo en las hojas anexas, personas con todos sus derechos civiles y políticos, y después de haber recibido la información correspondiente para integrantes del Comité por la Libertad de Víctor o de las organizaciones que están en esta tarea, nos adherimos a la solicitud de que Víctor Herrera Gobea sea liberado por considerado un preso de conciencia, es decir, un preso político, atentamente al Comité para la liberación de Víctor. Quien guste afirmar la carta, ahí voy a estar, no sé, ahorita llega la salida, entonces igual tenemos un voto, operación, futura corporal, para las compras, todo lo que se está utilizando. Muchas gracias. Tengo una imagen, afortunado, desafortunadamente, en cada espacio de estos generamos la posibilidad de decir para solidarizarnos, y son muchas acciones, o sea, aquí están y ya nos acaban las fotocopias que acuerdan, nos van a entregar sobre el caso del mundo de la islamaya, que es la despasa, que despasa trabajamos sobre la desaparición, hoy está el caso también de Víctor, también detenido, y serán muchos casos. Yo solamente dejaría dos preguntas esta vez que me tocó a mi hablar, para no, no lo puedo hacer por el tiempo de mi trabajo, es en qué puedo estar, o sea, realmente esa es la pregunta de conciencia en qué se puede colaborar. A veces una firma, no dice, no pasa nada, pero es que firma un poco lo que decían y te está implicando, es decir, aquí estoy yo, firmo con un binomio que es responsable de eso. Cuando dejamos de escribir, seguimos en lugar del silencio, también. Cuando dejamos de leer, es una forma también de evitar lo que está pasando. Cuando dejamos de ir a un lugar, es una forma también de aislarnos. Yo lo que sugeriría, porque así van a ser todas las sesiones del diplomado cada vez más. Entonces, poder seguir estando, cada uno pensando en qué lugar, pero en la medida que el Estado quiere silenciarnos, poder hablar de alguna manera. Y serán espacios, yo por eso insisto, fíjense, empiezan a hablar la gente, la gente se va, ¿no? Como que ya se acabó la ascensión, ¿no? O sea, ya vimos el testimonio, ya, y ya, la vida, volvemos a la vida real. A veces no es fácil escuchar cada caso. Y eso que aquí yo controlo el tiempo, pero si no tenemos cinco minutos de verdad a veces para poder escuchar que hay un problema en la escuela, que hay un problema en donde he tenido, o sea, se convierte en el problema de verdad totalmente extraño en los derechos humanos. Entonces, a veces cinco minutos nos permite ser capaces de darnos cuenta que lo que estamos viviendo no está aquí en la mesa. Porque estábamos todo aquí en nosotros, yo voy a estar en este lugar. Pero entonces, por eso es el diplomado más allá, al examen periódico universal. Entonces, de aquí en puertos para afuera, ustedes firman, van, escuchen, ya saben lo que quieren. Pero por eso aparte, como continuamos con este proceso.